Estamos aquí comiendo Estamos comiendo unos ricos tacos Que te lleve Cristian a un antro o las barras Es de buen ambiente en Manhattan para que sentas Está bonito y es tranquilo ahí Pero mis amigas ya no son No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tamal jarocho con atole de maíz Aquí hay tortillas hechas a mano Nada de azúcar Por favor Y la tía Rocío se está echando sus albones Aquí en casa de mi mamá Estamos desayunando Pues aquí andamos en provincia Allí está un hotel Venimos a pagar algunas torturas Y en esa escuela que está ahí Yo estudié Yo estudié Hasta la primaria Es un centro escolar Nada más que se cayó con el terremoto Y es una escuela nueva Está muy bonito por acá Acá hay muchas casas que todavía están en reparación Por el terremoto Comiendo huevito Con semillas y tortillas frescas Hechas a mano Hola, hola, hola Hola, hola, buenos días Aquí estamos Una vez más Aquí Vamos a ir a comprar tortillas a mano Con mi sobrina No es por acá, hija Vente para acá Pasan los carros Vente Que mi sobrina Es bien temprano Y la levantaron Bien tempranito Porque vamos a salir Más al sur Es como Hora y media O algo así Entonces la levantaron tempranito Ya terminaron la casa de mi mamá Mire Desde ahí hasta la esquina Allá Esa es la casa de mi mamá Y terminaron Falta todavía Algunos detalles De construcción Pero ya vamos Aquí Por donde quiera que pase uno Están construyendo todavía Por las personas que se vieron Ahí, mijita Vente, acompáñame Ven, mijita Yo no conozco por acá Aquí los señores temprano Vinieron a trabajar Buenos días Y vamos a traer las tortillas Hechas a mano Pero hoy creo que se antojaron De picaditas Para los que no sepan Pues son una tortillita Ahí picada Buenos días Sí, buenos días Buenos días, doña Ven, papi Métete a tu casa Ahorita viene tu mami Ya se fue Uh, para allá lejos Uh, ya se fue Corre, métete Que pasan los carros Corre Sí, ya viene tu mami Corre Vete con tu tía Bye Que su mamá se fue A repartir tortillas Y el niño quedó llorando ¿Cómo amaneciste hoy, mijita? ¿Te regañaron? ¿O por qué vas enojada? ¿Te regañaron? ¿No? No Entonces no dormiste bien No, por eso Vete a acostarte Corre Te duermes otro ratito Que lleva sueño Mi sobrinita Vamos a ir Vamos a ir a Tuancopica, mija Vamos a ir a ver Sí Creo que vamos a ir a ver El acta de nacimiento Para tu tío Que estamos haciendo Trámites Para mi hermano Fallecido Y no hemos podido Arreglar lo del acta De nacimiento De él Pues sí, mire Le arreglaron todo eso A mi mamá Allí arriba Pintaron Falta que pinten el portón Miren Este es un árbol de granado Que tiene mi mamá Y mi mamá sembró Todos estos arbolitos Puso allá la virgencita Donó todo eso Todo esto La parte de enfrente Todo hasta allá Está en la esquina Y pues ya les voy a mostrar Cómo me va el día de hoy Así que no No, no le grabé ayer Mira Estamos comiendo calabacitas Aquí ayer Cinti cocino Pambazos Eran pambazos Y hoy Vamos a comer Picaditas A esta le encantan Las picaditas Picaditas A mano Hechos a mano Y los pambazos Por lados Luego te los enseño Mira aquí La perrita Kimora Jugando Fútbol Kimora No quiere salir en cámara Mira Ven Kimora No, hasta ya se va A ver Ven Kimora Uy que linda Mira le gusta salir en cámara Dile hola Ya cuántos años tiene La Kimora La Kimora Juegale Eso Mira Qué bonita Ven Ya no quiere Es tímida Uy que bonito El que vende El atolero Vamos a comprar Atole No había pasado Usted Ya lo estuvimos esperando Sí Pasé Nos escuchamos Grité Ajá No es que te van arreglando Lo mejor por eso Ajá Pero Debería Acercársele Que luego mi mamá No oye Ya queríamos a Atole Ajá Trae la jarra Hijo Sí Hasta pensábamos Que se le había hecho tarde No Pasé A estas horas Ahorita Porque mi hermana Escuchó Ella tiene Buen oído No escuchamos Ajá Venimos A ver A mi mamá Sí mijita Dale Ya sabe Después Ajá Pero lo combina Hace un año No se acuerda De mí No No me acuerdo Ajá Es que lo combinan Con azúcar Con sin azúcar Sí Es que Este es Este Con panela Ajá Pero el otro Es simplemente Ajá ¿Cuánto va a ser? 20 Pues gracias Que termine pronto Un día de hoy Vamos a desayunar Calabacitas mexicanas Cafecito Atole de granillo Y picaditas Un día de hoy Nos tocó limpiar La casa de mi mami Miren Ella siempre coleccionaba Muñecas de porcelana Cocía mucho Pues desgraciadamente Ya no va a poder Hacer nada de eso Miren la pared Ahí la van a venir A reparar Estamos bajando Todo Esto Mi hermano Lo hizo Hay que limpiar Este cuadro Y les voy a enseñar A mi mami Miren Esa era mi mami De joven Van a venir A reparar Toda la humedad Que hay ahí Y cuarteaduras De terremoto Vino una muchacha A ayudarme A sacudir Y a limpiar Pero le estoy ayudando A organizar Hay que limpiar bien Me falta limpiar El closer Y miren Todo se está tirando Esas cajas Ya no tienen nada Aquí miren La bolsa Que ya salió Ya bajamos Dos bolsitas más Hay que Cambiar la camita Vamos a cambiar Esas cortinas También de mi mami Y miren Tengo aquí Mis maletas Esa televisión Hay que botarla Ese sillón Hay que mandarlo a lavar Y así es Amigos Desgraciadamente Cuando uno llega A la vejez Ya mi mami Su recámara Se bajó Al primer piso Ya no puede subir Y miren Aquí tiene Un tocadisco No se se pueda ver Un tocadisco De la época De antaño Y estoy bien cansada Le estoy tirando También allá atrás Tenía muchas bolsas Que ya no ocupa Y miren Allá Todo ese papel Tapiz se va a tirar Y pues así Estoy amigos Cuidando a mi mami Y tratando de ponerle Ayudarla A poner en orden Su casita Porque ella ya No puede hacerlo El aguacero Que se viene Está negro Negro No se se vea Lo negro Las nubes No, no se ve Pero está Negro Miren, miren Se ve como azul En la pantalla Pero está Súper negro Ha estado lloviendo Ayer llovió Horrible Y se viene Y se viene Una super lluvia Ya está lloviznando Pues voy a aprovechar Para despedirme De todos ustedes Deseándole que tengan Un lindo día Saludos Su amiga Yuyis Desde Puebla Hasta pronto Bye 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 Y se laure Hitler No, no, no Lo que hay Que se bounty